bueno chavales por aquí hoy un vídeo hecho de un palomito mío vale con con una mensajerita que me han dejado para ir haciendo el palomo que se vaya alejando que el palomo haga cajón vale lo suyo es asustar a la paloma y que tire para su casa que el palomo no pierda pierda el miedo a alejarse y también voy a ir haciendo lo que es el palomo a lo que queremos nosotros a la paloma fina bueno pues este vídeo va hecho de con el móvil solamente lo vamos a hacer con el móvil y en esta semana pues sacaremos muchos más vídeos vídeos cortos vídeos hechos con el móvil vale y bueno esperamos que cuando el cámara y editor del canal termine los exámenes pues nos pueda ayudar y poner su magia en el canal como siempre hace parece la paloma se está alejando un poquito parece que está tirando para su casa esto es una paloma que me han prestado un amigo una mensajera vale con la intención de echarse al palomo que la pajama se vaya para su casa y el palomo aprenda a distanciarse más lejos sin tener miedo y a seguir trabajando lo que es la pieza durante más tiempo y le pierda el miedo a alejarse de la casa vale bueno pues dejamos ahí el palomo lo vamos a ver aquí y va muy para abajo que os quiero contar hoy el tema de la importancia de el agua bueno chicos para que estoy haciendo un nuevo vídeo vale para ustedes para todo el que me apoya y bueno decir que esta semana nos doy un poquito ahí aleosa y no hemos podido sacar vídeo editor no hay editor no hay música como a mi me gusta el editor está con sus exámenes y vamos a hacer vídeos sencillito con el móvil que son los más rápidos y bueno pues vamos a ello hoy quiero hablar de quiero hablar de la importancia del agua pues bueno muchas veces pues cuando estamos en el paloma vemos que con mucha comida medicamentos cosas que le damos a los palomos siempre tenemos el problema de qué de que el palomo sigue cagando mal siempre sigue cagando mal entonces ya empezamos con la ingestión de medicamentos dándole medicamentos sin hacerle falta y no echamos cuenta de que si le estamos dando un buen alimento una buena comida pues muchas veces los problemas no vienen de ahí los problemas vienen tan sencillo como es en el agua entonces decimos no yo le echo el agua limpia yo le echo el agua trae bacterias trae hongos trae gérmenes que lo que pasa que el agua hay que tratar en otros vídeos dije que cuando cuando vaya a tratar el agua el que no tenga lo mejor económicamente un poco más está así yo la trato cuando me coge como salvavidas vale le echo un tapón de lejía un tapón de lejía a los 10 litros de agua cada 10 litros un tapón de lejía eso sirve como salvavidas vale porque hoy en día viendo los medicamentos tan buenos que hay pues siempre hay cosas mucho mejor vale eso sirve como salvavidas entonces tengo otros productos que os quiero enseñar vale y bueno pues en primer lugar quiero dar gracias a todo aquel que me sigue por el seguimiento quiero dar gracias a bueno a todos los que me escriben buenos comentarios aquí le mando un saludo no puedo decir nombre porque no tengo el móvil el móvil está ahí grabando quiero dar un saludo a un hombre que va esta semana mandó un mensaje diciendo que muchas gracias a samuel que que gracias a los vídeos que le he hecho le he salvado al palomar que me debe una y nada a mí no me deben nada saber estos vídeos los hago yo para aportar algo en la afición vale no me con el interés de de nada ni de dinero ni de cobrar ni de nada ni coger palomo tengo palomo de sobra el problema mi no es de que mis palomo tengo más palomo del que hace falta porque el que se dedica a palomos de trabajo no tiene que tener tantos palomos vale yo tengo mucho palomo y al tener me está perjudicando porque no le doy las horas de vuelo que tendría que darme bueno que gracias a ti por comentar porque son los mensajes que son los que me ayudan a seguir para adelante y bueno quiero decir también que en el anterior vídeo vimos un vídeo muy bueno por el tema de la vacuna pero un suscriptor que me comentó dice oye samuel no ha recargado bien lo del tema de del frío de la vacuna la cadena vale la cadena de frío que la vacuna no puede perder vale lo dije pero dije muy ligeramente y no lo recalcamos entonces gracias a este suscriptor vale porque yo estoy para aprender de ustedes los comentarios que me mandáis yo aprendo y bueno pues os doy las gracias y todos estamos para compartir entonces este suscriptor me dijo esto que no puedo decir el nombre porque tengo el móvil ahí grabando vale le doy las gracias y es verdad lleva mucha razón de que la vacuna cuando la compráis tiene 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 que venir fría el camino de la vacuna de la farmacia o de donde la compráis vaya fría hasta su casa y después en tu casa pues cuando vayáis a vacunar si la queréis guardar no puede partir la cadena de frío de que es muy importante vale otro tema que me dijeron me hablaron de que de que la vacuna no se puede comprar en farmacia que en franel vamos ver señores si ustedes no la pueden comprar en la farmacia pues no se buscaron la vida vale porque yo si la puedo comprar en farmacia yo voy al farmacéutico se la encargo y me la hará vale entonces intentarlo vale que los palomeros tienen mucha picardía para esas cosas intentarlo en dos o tres farmacias hasta que lo puedan vender si no hay un sitio especializado de palomo o si no hay a vuestro veterinario habitual del perro y pedirle que os haga una receta cada cual que se la busque vale venga pues hoy vamos a hablar del tema de la importancia del agua habíamos dicho que se utilizaban los ácidos vale unos ácidos para el tema del agua el ácido propión propiónico y el ácido y otro ácido el fórmico dos ácidos más así más ácidos que hay vale para para lo que es bajarle el ph al agua bajarle el tema de bacterias de germe hay ácidos orgánicos también que se utiliza para esos botes y bueno qué importancia tienen esos ácidos por la importancia que tienen los ácidos es que vale es que muchas veces los palomos los cogen como nazis y sobre todo la salmorela vale la salmorela dice bueno como va a coger palomo salmorela si mi palomo están en el palomar no he cogido ningún palomo de la calle no he cogido ningún palomo de ningún lado no he tan perfecto como que cagan así como que han cogido esa enfermedad pues mira después de intentar evitar todos los problemas de no meter ningún palomo a nuestro palomar de no ir a otros palomares y traernos la infección de lo que es el morbo de la ropa en la suela de los zapatos de haber pisado las cajas y después de evitar todo eso pues simplemente el agua el agua tiene bacterias tiene germen la la salmorela es un germen diferente a lo que es la tricomonasia que es un parásito ¿vale? ¿qué es lo que hace? pues mira lo que hace la salmorela es que a través del agua se van instalando el sistema digestivo ahí empiezan a crecer empiezan como ellos a florar y empieza a desarrollarse se contaminan se contaminan de paloma a paloma después si las palomas las tratamos ¿vale? las tratamos le curamos a las salmorelas pues hay muchas palomas que siguen todavía aunque estén curadas siendo portadoras la salmorela entonces siempre tenemos que llevar un control en el palomar que mejor control que el tema del agua el tema del agua es para controlarlo la salmorela habíamos hablado de que era un germen un germen es tan chico tan chico tan chico que nada más incubando los huevos ese germen atraviesa las velocidades del huevo y llega al pichón después los pichones pues nacen sin fuerza no pueden partir la cáscara muchos nacen ciego y después tenemos los problemas que tenemos ¿vale? a diferencia de lo que es la tricomonasi que la tricomonasi es un parásito que se pasa con relaciones sexuales a los pichones y eso la cagada es diferente son cagadas acuadas ¿vale? y otra cosa totalmente diferente bueno pues hablando del tema de la tricomonasi ¿vale? pues tenemos que tener también pendiente de que la tricomonasi como se le pega a los pichones la tricomonasi bueno pues la tricomonasi además de que se la pueden pegar a la paloma y tal leal al pichón también hay que ser muy limpio ¿no? después de haberlo tratado los palomos de tricomonasi hay una cosa que hay mucha gente que no lo tiene muy pendiente y es el tema de las cacas la caca en el nido la caca en el nido pues llevan llevan lo que es el parásito ¿vale? porque la tricomonasi hemos dicho que es un parásito la lleva la caca ¿qué es lo que pasa en el nido? el nido es un tallo de caca y ese parásito se le mete al pichón por el ombligo ¿vale? los palomos tienen un río entonces por el ombligo se le mete al pichón ¿vale? y empiezan los problemas yo que lo que suelo hacer pues lo primero es tener palomas siempre muy limpio ¿vale? siempre hacerlo bien y después lo que a mí me gusta utilizar ¿vale? son los nidos de lo que son los cubos de pintura chicos los corto a unos 4 dedos y los llenos de arena ¿para qué? para que ese... esa caca se absorbía y también ¿porque utilizo los cubitos en vez de los nidos de barro? pues lo utilizo porque los nidos de barro cuando echo la tierra el palomo de entrar y salir tienen la arena afuera entonces se mantiene mejor en el cubito que tienen las paredes rectas os voy a enseñar un pichoncito que tengo aquí ¿vale? con su nido a ver si se ve bien en la cámara qué cosa más guapa esto es un cruce de mi línea que he usado con con el veleño ¿vale? y el nido podéis ver que es de arena ¿vale? ya le estoy echando algo de comida por dentro porque además empieza a empezar a picotear y la arena la veis que está limpia lo absorbe el palomo como está por abajo podéis ver el palomo como está por abajo está totalmente limpio está limpio el ombligo y está todo perfecto por el tema del agua podemos radicar esas cosas ¿vale? pues bueno pues para que no se alargue el vídeo voy a decir que el producto hay en el mercado y que el producto uso yo ¿vale? y bueno hablando de que el tema de un salvavidas puede ser es un tapón de lejía para que me entiendan otros países por ahí un tapón de lejía que le llamo nosotros es un tapón de cloro ¿vale? un tapón de cloro para 10 litros de agua pues eso es en verdad es un parche un salvavidas porque hoy en día hay líquidos mucho más buenos más eficaces ¿vale? y bueno hay líquidos como este ¿vale? este es uno de ellos ¿vale? yo de este me he pasado a uno mejor ¿vale? que lo compro en el tema de los mensajeristas porque el que más sepa el que más sabe verdaderamente prepara un palomo y en tema de medicina son los mensajeristas y punto es así radical sin anestesia este es el que yo utilizo ¿vale? ¿qué le pasa a este producto? este producto además de tener esos ácidos tiene una cosa muy importante ¿no? de que le bajas el pH al agua matadas bacterias matadas de mel pero además es también un electrolitro que ya sabéis que el electrolitro la función que tiene es de recuperador y de establecer los niveles corporales bueno pues el que esté en un país por ahí o esté no sé donde tenga un problema y no pueda conseguir esto ¿cómo puede conseguirlo? bueno pues mira lo puede conseguir en sitios de pájaros ¿vale? porque lo venden simplemente para los canarios el que no encuentre tienda de animales el que no encuentre no pueda que sea imposible bueno pues bueno si es imposible se queda sin E ¿vale? hay sitios que no llega pero bueno pues las páginas de Amazon también puede encontrar uno que se llama canarín canarín se llama bacterias y hongos canarín que es mucho más barato que el que yo utilizo está rondando unos 25 euros y y no mentira 20 euros y el canarín está sobre los 11 euros por ahí ¿vale? bueno pues nada espero que haya servido de ayuda este vídeo siempre aportando a la afición y y nada que agradecido por vuestros comentarios y en esta semana va a haber vídeos así vídeos cortitos vídeos sin editar pero va a haber tela a palomear y